Para el CES y para la Presidencia de la Nación es un proyecto que tiene que ver con la inclusión digital. Miren, más allá, como decían recién, de que ustedes pueden llegar a tomar esto como un regalo, en realidad no es un regalo, estos dineros públicos vuelven de la mano de este programa porque están transformados en computadoras, es decir, todos los aportes, todos los impuestos que pagamos se transforman en dineros públicos, esos dineros después de alguna manera hay que gastarlos, como dicen algunos, o invertir. Para el gobierno esto es una inversión, es decir, ustedes van a escuchar muchas veces que dicen que la tecnología del futuro, todo el mundo tiene que saber computación o tener acceso por lo menos a la computación. Entonces, el gobierno pensó que esta era una manera de instrumentar y darle una herramienta para que ustedes se preparen, no solo en la actualidad, sino para el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos que están a favor y otros que no están. Están a favor de la inclusión digital. ¿Por qué? Porque dicen que ustedes no la van a cuidar, porque dicen que ustedes se la van a pasar todo el tiempo jugando y tal vez parte de ese tiempo sea, tal vez como dicen. Pero nosotros creemos que ustedes, en un futuro, esta posibilidad que le ha dado el Estado la van a sobreutilizar y seguramente muchos de ustedes van a colaborar a partir de esta inclusión, de esta herramienta para que la Argentina sea mejor, que haya tal vez algún científico que salga de conectarse con el mundo y conectarse con el otro. Esto no es solamente para utilizar el tema de las redes sociales. Ustedes dentro de la computadora van a encontrar una serie de programas, incluso una biblioteca, y ya no van a tener necesidad de andar buscando bibliografía, sino la van a encontrar dentro de la computadora. Van a encontrar también la televisión dentro de la computadora. Qué linda noticia, qué hermoso hecho. Felicitaciones y agradecimiento por destacar este hecho tan importante que es la concientización de cuidar nuestros espacios, cuidar la escuela, cuidar la computadora. Esta tecnología que tanto necesitamos para superarnos, esta tecnología que hoy reciben y esto otro que acompaña, ¿no? Lo manual. En realidad detrás de toda computadora, de toda máquina, de toda tecnología, estamos nosotros, ¿sí? Los seres humanos, las personas, que somos responsables de ello. Y si a veces dañamos algo sin querer, o lo hacemos intencionalmente por algún acto de rebequía, o de desesperación, o de lo que fuere, o inconscientemente, qué bueno, qué bueno que podamos tener, si no nos damos cuenta nosotros mismos, que tengamos alguien a nuestro alrededor, que se dé cuenta y que nos haga darnos cuenta de esta situación. Es decir, somos humanos, nos equivocamos, ¿sí? Somos imperfectos, por lo tanto, es tan bueno. Valoramos tanto esto, el concepto escolar, valoramos tanto esto, porque realmente que se destaca esta situación es muy importante. Importante son ustedes, que hacen la escuela, los docentes, los papás, todos los que trabajamos todos los días para que podamos acompañar esta tarea tan importante y en este sistema educativo tan fuerte.